En la historia una leyenda cuenta que cuando el dios demonio despierte, la diosa del destino elegirá 6 héroes para darle de su poder, y estos serán llamados los héroes de la flor de 6 pétalos. El rey de Piena organiza un torneo y quien gane peleará contra la ganadora del antiguo torneo, la cual es la mismísima princesa de Piena, además quien le gane será nombrado como uno de los héroes. Adlet es un chico que se llama a sí mismo como el hombre más fuerte del mundo, así que quiso participar en el torneo, aunque había ganado todos pensaron que era cobarde su estilo de pelea, así que fue encarcelado y eligieron a otro como el ganador. En la cárcel conoce a una chica que le gustó como había peleado y le pide que le cuente un poco de su historia, él le cuenta que cuando era pequeño abandonó su hogar para entrenar y así ser uno de los 6 héroes que acabarán con el dios demonio, el día siguiente fue enjuiciado y le dan pena perpetua, por lo que tendrá que estar en prisión durante el resto de su vida. Varias semanas después el dios demonio despierta, y mientras él dormía recibe el poder de la diosa. La chica de la otra vez llega y se presenta como Nashetania, la princesa de pierna y una de las 6 héroes. Las mujeres que poseen magia son llamadas santas, y por su poder algunas son elegidas como héroes, y Nashetania era la santa de las flechas. Como dice la historia debían reunirse con los demás, ya que debían ir a los dominios del dios demonio y acabar con él, en su viaje se volvieron más cercanos, y Adelaide comenzó a enamorarse de Nashetania, cada cierto tiempo el dios demonio aparecía, y como no podían con él solo lo sellaban. En los últimos años un seguidor del dios demonio comenzó a acabar con los héroes anteriores, y ahora estaba buscando a los actuales. En medio de su viaje una aldea estaba siendo atacada por monstruos, salvaron a algunos, y los aldeanos le cuentan que una chica no pudo escapar. Adelaide fue al aldea y se encuentra con que la chica era otro de los héroes, ella se presenta como Flammy, y como no confiaba en él no dejaba de apuntarle con su arma. Por otra parte Nashetania se encuentra con Goldo, un joven caballero y héroe que le juró que la protegería, además le cuenta que el exterminador de héroes estaba cerca, y que este se llamaba Flammy. Flammy le dice que era la santa de la pólvora, y que se enfrentaría al dios demonio por sí sola, ya que no confió en los demás héroes huye de él, pero él insistía con que todos debían ir juntos, así que la persigue y la terminó deteniendo. Le quita sus balas y le dice que no podía dejar que fuera sola, y ella como no tuvo de otra fue con él. Por otra parte Nashetania recibió la carta de Adelaide, donde decía que había encontrado otro héroe. Los dominios del dios demonio estaban llenos de veneno fuerte para los humanos, por lo que los únicos que podían entrar eran los héroes bendecidos por la diosa. En su camino se encuentran con una fortaleza, y sus habitantes les cuentan que otros héroes habían estado allí. El jefe de la fortaleza le cuenta que la santa de las montañas los esperaba en el templo, y que la debía ayudar a crear una barrera para que los motros no atacaran a los humanos. Mientras iba en el templo se encuentra con Nashetania y Goldo, pero como creían que era la exterminadora de héroes, comienzan a pelear contra ella. Adlen los detiene y les dice que era una de ellos, pero Flammy confiesa que sí era la exterminadora de héroes. Él le pide una explicación del por qué hacía todo eso, y ella le cuenta que solo acababa con los héroes más fuertes, ya que si los débiles no tendrán oportunidad contra el dios demonio, aún así con todo lo que había dicho la protege de ellos, y es que sabía que había algo que ella no les estaba contando. Nashetania decidió creer en ello y le pidió a Goldo que se detuviera, como tenían planeado, los cuatro van al templo para ver a la santa de las montañas, pero en su camino se encuentran con monstruos, y cuando llega al templo intento abrir las puertas con explosivos, estas se abren tiempo después de lucha contra los guardias que los protegían. Cuando entra se encuentra con la sorpresa de que la barrera había sido activada, el plan era que uno de los seis se activara la barrera y se quedara del lado de los humanos, así los demás podían ir a los dominios del dios demonio y acabar con él, sin preocuparse de que los monstruos atacaran a los humanos, pero ya que fue activada mucho antes nadie podía salir ni entrar de allí. Mientras intentaba desactivar la barrera conocen a Chamu, la santa de los pantanos y la más fuerte de todos los héroes. También conocen a Maura, la santa de las montañas, Maura es la abuela de Chamu, así que era la única que la podía controlar, además también se une a ellos un héroe llamado Hans. La grandiosa dividió su poder a solo seis héroes, y como habían siete significaba que uno de ellos era un impostor. Obviamente esto hizo que entre ellos comenzaran a desconfiar, y ya que Flammy era la exterminadora de héroes fue elegida como impostora, uno de ellos la había activado, por lo que si ese alguien es eliminado la barrera desaparecería, se presentaron para conocerse entre ellos y Flammy pidió que le quitaran su parche. Uno de los monstruos mandó a crear un peón para que lo ayudaran, ella nació de un padre humano y de una mujer monstruo, fue creada inicialmente para eliminar a los héroes más fuertes, aunque ahora quiere eliminar al dios demonio. Hans trabajaba eliminando personas por dinero, por lo que sabía como eran las puertas del mundo. En su historia Adlet abre la puerta y cuando entra la barrera ya estaba activada, una vez las puertas del templo se abren quedan abiertas para siempre, y ya que él fue el primero en entrar es el máximo sospechoso. Maura les cuenta a todos que el templo contaba con guardias que los protegían, y que solo atacaban al primero en entrar, él peleó contra ellos lo que significaba que efectivamente fue el primero. El templo contenía un sello para que solo los elegidos pudieran entrar, y si alguien entraba por otro lado el sello desaparecería, y si ese fuese el caso él se lo hubiera encontrado, todo apuntaba que él fue el primero y único que pudo haber activado la barrera. Fue entonces que tuve la excelente idea de fingir mi muerte. Hicieron una votación para elegir al culpable, aunque era obvio a quien elegirían. Atrapado envenenó a Flammy y amenazó con que una segunda dosis acabaría con ella. Pudo salir de allí, pero Hans le lanzó un cuchillo en la espalda, el dolor que le causó el cuchillo hizo que cayera desmayado, cuando era pequeño vivía con su hermana en una aldea pacífica, certa un poco en la historia y nos muestra cuando le pide a su maestro que le ayude a ser más fuerte, poco después despierta con su herida sanada por Flammy, y esta le dice que aunque pensaba que era el impostor no estaba 100% segura, Atlet le contó que podrían haber dos impostores. Uno que iba con ellos desde el principio, y otro que hizo que fuese el primero en ir al templo. Ella le preguntó como un humano común como él se había hecho tan fuerte, y él le contesta diciéndole que había sido todo gracias a su gran maestro, ya que este incluso le enseñó a fabricar toda clase de armas. Por fin le cuenta el porqué quiso convertirse en héroe, y es que un día normal en su aldea parecía un monstruo, aunque este a diferencia de los demás no los atacó. El monstruo le dijo al líder de los aldeanos que fueran a los dominios del dios demonio, a menos que quisieran ser eliminados por ellos. Flammy le cuenta que conocía al monstruo de su historia, ya que este fue quien hizo que la crearan, Atlet termina la historia diciendo que los aldeanos se negaron, y gracias a su hermana fue el único sobreviviente. Ella también le cuenta su historia, como era mitad humana era mal vista por los monstruos, pero aún así cumplía las órdenes de eliminar a los héroes, aunque como no pudo eliminar a chamo incluso su madre la odiaba, y ya que querían acabar con ella, terminó huyendo de ellos, así que planeó acabar con el dios demonio que ellos tanto amaban. Como los demás no sospechaban de ella, quiso ir al templo, y para salir en su ayuda le dio una granada de pólvora que solo ella podía percibir, se reunió con los demás y le contó que había huido de Atlet, así que ahora podían ir todos contra él, lo fueron a buscar en equipos de dos, y Nashitania le pidió a Goldo que le ayudara a quitar las sospechas que le tenían a Atlet, Atlet fue a buscar pistas en el templo, pero Hans era inteligente y lo estaba esperando, peleó contra él pero por un descuido terminó en el suelo, con una bomba de humo pudo sacárselo de encima, pero aún así Hans seguía siguiéndolo, como estaba corralado usó su espada como proyectil, falla al propósito y le dice que no era el impostor, pero Hans le dice que eso era obvio, ya que él si lo era. Segundo después se da cuenta de que todo había sido una ilusión creada por Hans, ya que este quería averiguar si decía la verdad, por lo que por fin Hans confió en que Atlet no era el impostor, Maura y Flammy fueron a ver donde estaba supuestamente Atlet, pero obviamente no se lo encontraron y Maura le pide que cuando lo vea no tenga piedad contra él, Nashitania seguía creyendo que Atlet no era el impostor y Goldo le pidió que le dijera el por qué se preocupaba tanto por él, pero ella le dice que solo estaba siendo celoso con ella, él y Hans salieron del templo para hablar con Chamu, ya que Hans y ella eran los únicos que no sabían como activar la barrera, lo que significaba que el impostor era uno de los demás, Chamu decidió que acabaría uno por uno hasta dar con el impostor, Atlet era el primero en su lista y como Hans estaba en su camino también acabaría con él. Chamu era débil sin los monstruos que vomitaba, así que hicieron un plan para retenerlo mientras la atacaban, y su plan terminó funcionando, gracias a su idea pudieron atarla y corroborar que ella tampoco era la impostora, Atlet pensaba que Flammy tampoco lo era, aunque Hans le advierte que se notaba que ella sentía odio por él, para reunirse con ella utilizó la bomba de pólvora que ella le había dado, mientras Maura molesta discute con Hans por haber dejado que huyera, pero le explicó que Atlet no era el impostor, y él le dice que había descubierto el plan del impostor, ya que había una posibilidad de que el impostor fuese ayudado por el jefe de la fortaleza, el cual le explicó a la mayoría como activar la barrera, pero puede ser que esa forma que les dijo no era la verdadera, por lo que puede que hubieran activado otra barrera, ya que así creerían que la del templo había sido activada, aunque Flammy le demuestra que su hipótesis fallaba en algo, ya que en algunas partes habían sellos que no dejaban de utilizar barreras aparte de la del templo, por lo que si o si la barrera fue activada cuando él entró, Maura seguía pensando que Atlet era el impostor, y que él solo quería que entre ellos discutieran sobre su inocencia, la parte monstruo de Flammy no dejaba que empatizara con Atlet, aún así quería saber el porqué era tan amable con ella. Ella desconfiaba de él porque siempre la protegía, y cansado de que desconfiara de él le dice la verdad. Como no creía que alguien sentiría eso por ella, concluyó que era el impostor, ya que todos escucharon los disparos sabían donde estaban ellos, y Maura para poner a todos en su contra les dijo a todos por medio de su poder que Atlet había atacado a Hans, así que incluso Flammy y Nashitania dejaron de creer en él. Maura llega donde estaban ellos, y Atlet a dudas penas podía esquivar sus ataques, por lo que no tuvo de otra que rendirse. Ya que sabía que su fin estaba por llegar, pensó que Maura era la indicada para ser el impostor, así que para que no culparan a Flammy le dio a Hans un detector de huellas de monstruo, el cual mostraba que Flammy nunca tocó el activador, y eso para Flammy significó que todo lo que había dicho era cierto. Trataron de huir pero fueron detenidos por Nashitania, la cual estaba molesta por haber confiado en él. Aunque Flammy peleaba a su lado era más fuerte que ellos, para que escapara Flammy detuvo a Maura y a Goldo, pero en poco tiempo cae ante ellos. Atlet quiso atraerlos al templo para que supieran que él no atacó a Hans, Nashitania lo siguió y como podía crear cualquier cantidad de flechas no pudo contra ella. Cansado de todo estaba dispuesto a terminar a mano de Nashitania, pero antes descubrió algo que hizo que quisiera seguir viviendo. Goldo lo detiene pero justo a tiempo llega a Hans con Chamu, ya que ahora todos sabían que Maura mintió dejaron de desconfiar de él, además Atlet se dio cuenta del plan del impostor, ellos creían que la niebla significaba que se había activado la barrera, pero esto solo era para que el primero en entrar fuese visto como el impostor. El impostor capturó a la Santa del Sol y hizo que creyeran que se había activado la barrera, para luego acabar con ella y ocultarla dentro de uno de los monstruos. Como Maura siempre lo culpaba se convirtió en la máxima sospechosa, aunque Chamu demostró que había tablillas escondidas en el templo, las cuales tenían escrituras de como activar y desactivar la barrera, y la forma para activarla era sacando la espada y destruyendo la tablilla, solo una persona entre ellos había hecho exactamente eso, y dicha persona era Nashitania, incluso fue ella quien le dijo que se adelantara mientras peleaban contra monstruos, dado que no había escapatoria se rindió ante ellos, y ella le cuenta que no esperaba que Atlet siguiera con vida, y desde el principio tenía planeado acabar con dos héroes, ella le explica que quería la verdadera paz, y es que tenía planeado que los monstruos y el dios demonio pudieran vivir con los humanos, pero para que haya paz, los monstruos querían más de 500.000 almas humanas. Obviamente ellos no podían permitir eso, y Nashitania terminó huyendo y desactivando la barrera, además Flammy por fin confiesa lo que sentía por él. Las heridas hicieron que se desmayara pero Flammy le dio un tónico especial, al día siguiente llega a la santa de la sangre, la cual era otro de los héroes, no podía reunirse anteriormente con ellos por culpa de la barrera, lo que significaba que como pensaba Atlet, habían dos impostores, aún así los monstruos de todos los continentes iban hacia ellos, así que no tenían tiempo para saber quién era el otro, terminando así con esta primera y única temporada. Espero que te haya gustado este video resumiendo el anime roka no yusha, un anime de magia, acción, misterio y fantasía. Pronto subiré un nuevo resumen al canal, así que suscríbete para no perdértelo. Yo soy TheTop y nos vemos en un siguiente video.